Sin saber yo te encontré una vez Sin querer me enamoré esa vez Tantas noches fueron por ti robadas Tantas las canciones por ti guardadas Caminé, el mundo recorrí Con tan poco siempre fui feliz Si supieras que rica es mi pobreza Amo el viento, el mar, las cosas pequeñas Corre, corre, corre y no te enamores Que vendrán ya tiempos mejores Cuando juntos vivamos todo el amor Corre que vendré con la primavera A entregarte la flor primera La que siempre te quise dar Ven aquí, volvemos al amor Ven que pronto va a salir el sol Una sola vez en la vida quieres Una sola vez por amor te mueres Corre, corre, corre y no te enamores Que vendrán ya tiempos mejores Cuando juntos vivamos todo el amor Corre, corre y no te enamoré Corre que vendré con la primavera A entregarte la flor primera La que siempre te quise dar La, 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 la...